Fueron cuatro escuelas las que participaron en el desfile para conmemorar el 156 aniversario de la Batalla de Puebla que organizó el gobierno municipal de Tuxtepec. Todas fueron instituciones públicas, toda vez que ningún plantel privado participó en esta actividad. Las escuelas que participaron fueron las primarias Ramón López Velarde, del fraccionamiento Los Mangos y José Fortínez Domínguez de la Colonia El Castillo, además de las escuelas secundarias técnicas número 97 y la secundaria técnica número 2. El contingente iba encabezado por la banda de guerra seguido de la escolta de la policía municipal y detrás el presidente Fernando Bautista Dávila con algunos integrantes del cabildo, así como directores y jefes de área y posteriormente las cuatro instituciones que participaron en el desfile. Cabe hacer misión que desde hace varios años las escuelas pertenecientes a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no participan en los desfiles organizados por las autoridades gubernamentales y ellos realizan sus propios desfiles alternos. En esta ocasión el magisterio no convocó a sus instituciones a realizar un desfile para conmemorar esta fecha importante de la historia de México debido a que la dirigencia estatal convocó a una asamblea en la capital del estado. Asimismo, se desconoce si habrá alguna sanción en contra de estos cuatro planteles educativos que aceptaron participar en este desfile. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.